Hemos llegado a Perth, el 7 de abril, son las 3 de la tarde creo acá, no sabemos, ya estamos medio volados. Está nublado. Está nublado, llegamos a nuestro quinto continente, nos queda la Antártica, no lo sé. Y... ¿Por qué canchero? La verdad. Ahora vamos a ver cómo ir la mano acá con todo lo de la vista y todo, porque las vistas son medio artificiales. Así que bueno, nos vemos allá. Chau. Bueno, nos fue muy bien en la parte de la aduana. Perfecto. Ya estamos acá en territorio australiano. Y estamos esperando el bus que nos llevaría para el lado del centro. Vamos por allá. Para la casa de la Couchsurfing. Sí, Sofía. Las dos. No, Stefania. Stefania y Daniela. Vamos a ver allá. Bueno, bye. Chau. Estamos en otro mundo, eh. De África, saltamos al primer mundo. Esto es una cosa de locos. Demasiado. Demasiado. Bueno, parece como si fuera el rosedal. Eh, qué flequillo que tengo. Ahora que me lo mires es una cosa de locos. Nunca tuve tanto pelo. Acá no se jode con cruzar. Acá... Si dice rojo, pará, porque si te agarran, te cobran caro. Bueno, estamos yendo a la casa de Daniela y Estefan. Estefan. Estefanito. Bueno, todavía no se jode bien en la puerta. Eh, nos vemos acá. Bye.